Bueno, pues gracias a todos por venir. Os presento a Luis Fuente, antiguo alumno de la escuela, que después se fue a Inglaterra, hizo un máster y ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de York. Bueno, pues presentarnos el trabajo que hace sobre aplicación de técnicas bioinspiradas para controlar un robot con... Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Como ya dijo Dani, estoy en la charla, en el departamento de electrónica, haciendo mi doctorado en robótica. Y bueno, yo soy un estudiante de la escuela que me fui a hacer el máster haciendo el doctorado de robótica. Y este es mi compañero de doctorado. Es un robot, tiene seis piernas, cuatro grados de libertad por pierna. Y lo hemos comprado dos sensores de un sonido, seis sensores de infrarrojos y seis sensores de presión. Están conectados en cada una de las piernas. Mi doctorado pertenece al proyecto Albino. El proyecto Albino se tendrá en estudiar las diferentes relaciones celulares entre los diferentes elementos que dentro de la célula con la intención de desarrollar arquitecturas y topologías que sean aplicables a problemas reales. Es un proyecto que involucra tres departamentos, electrónica, biología e informática. Como comenté antes, el proyecto 70 en estudiar celulares para las realidades de mis topologías y que la podemos aplicar en el caso al control del robótico. En el caso de mi compañero de doctorado, al control de un perno. Y bueno, este es mi compañero de doctorado. Como dije antes, tienes unas izquierdas. En la punta de la relación hay un sensor de presión que nos dice la fuerza con la que el robot pisa el suelo y nos dice si está en contacto o no está en contacto. El sensor de frente es un segundo sonido. Detrás hay otro que es igual. Y en cada uno de los laterales hay tres sensores. Tres en cada lado, tres sensores infraestructura. Entonces el objetivo, en este caso el robot puede utilizar un rodajón manual. Yo controlo cada uno de los modules independientemente para hacer que el robot camine. Como se puede ver, es muy artificial. No es nada realista y no está sincronidad. El robot camina pero al revés es muy tóxico. De la forma en que el robot hace. Entonces el objetivo que tenemos aquí es desarrollar un continuador de forma de que el robot sea capaz de adaptarse en una situación con un medio ambiente con diferentes objetos. El controlador que nos mencionamos en los propósitos tiene tres capas. La primera capa, que es la capa más alta, es la estructura de la luz inspirada. La segunda capa es un observador que va a determinar el movimiento del robot. La tercera capa es la cinemática del robot, que nos va a decir cómo el robot va a caminar. Entonces, nosotros vamos a buscar información del ambiente que rodea el robot. Vamos a meterla en la estructura bien plena que va a modificar el oscilador. Y el oscilador va a modificar, o sea, va a alterar cómo el robot camina. Va a adaptarse en función de los estímulos que el robot recibe. Y la capa cinemática nos va a decir los ángulos de cada uno de los motores del robot. Entonces, para... La capa más baja es la capa cinemática. La capa cinemática tiene esta compuesta de dos subcapas. Está la cinemática directa y la cinemática inversa, que son los más complementarios. Con la cinemática inversa tenemos la posición, se va a dar por los ángulos. Y con la cinemática directa tenemos los ángulos, se va a dar por la posición. Los dos son los esenciales para que el robot se mueva. Porque inicialmente tenemos que decir al robot la posición inicial y en función de la posición inicial el robot va a caminar. Entonces, cada vez que el robot camine tenemos que calcular los ángulos para hacer que el robot camine. Entonces, como dije, la primera parte es la cinemática directa. Y nos calcula la orientación y la posición de cada uno de los engrates del robot. Los engrates son las estructuras metálicas para las estructuras que conectan cada uno dos botones. En el caso tenemos cuatro. Los programas enfrentados a los ángulos y la salida nos va a decir las coordenadas cartesieras de cada uno de esas estructuras. Entonces, aquí os muestro cuatro aspectos distintos. Si tenemos una configuración inicial de 0 grados, menos 30 grados, menos 45 grados, menos 45 grados, menos 65 grados, tenemos este tipo de distribución de la pieza robótica y así con las demás. Estas son completamente aleatorias y que en particular yo utilizo la de la esquina superior derecha, que es la más realista. Todas ellas son válidas y todas ellas se las acepta al robot. Pero en la más realista es la de la esquina superior derecha, que era la que yo utilicé a los programas de la revéscita. La cinemática primero siempre es el programa, no es el problema contrario. Yo sé dónde estoy, yo sé dónde voy a ir, yo sé dónde estoy, pero me hace falta saber cómo llevarla ahí. Es un problema más complejo, porque puede haber redundancia, puede haber múltiples soluciones, para ayudar a un punto de igual que se puede ir por abajo o se puede ir por arriba. Entonces hay que saber que soluciones son válidas, que soluciones son reales, que soluciones son imaginarias, que soluciones se pueden físicamente obtener. Entonces es lo mismo, tenemos el modelo cinemático de la pieza, cuatro motores, cuatro enlaces y bueno, vamos a ver cómo calculamos. Entonces, para calcular esto tenemos que partir de la base. Tenemos un brazo, como digo, con dos nodos de libertad, con dos enlaces en paralelo, que están en el mismo baje. Este tipo de cinemática nos da dos tipos de soluciones, porque podemos ir, como se puede ver, al punto I2X2 se puede ir por arriba o por debajo. La solución que queremos depende de nosotros. Si tenemos el suelo en la parte de abajo, obviamente tenemos en la parte de arriba, pero las dos son perfectamente válidas. Y es una próxima cuestión nuestra, de cuál nos buscamos, cuál consideramos mejor. En el caso de un inclinado de libertad, en un brazo robótico con los enlaces en paralelo, es un poco más complejo, porque hay mucha redundancia. Con tres ejes en paralelo, se puede alcanzar el mismo punto de muchas formas. Tenemos la misma forma tenemos que decirnos otros cuáles. Este mismo problema se puede resolver simplemente con dos. Teniendo dos enlaces en paralelo, podemos obtener el mismo punto. ¿Qué pasa cuando tenemos más de tres? Cuando tenemos más de tres, es más complejo, porque no podemos resolver más de tres ecuaciones sin voltería. Tenemos que dividir el problema en dos. Tenemos que probar primero la orientación y luego la posición. Entonces, utilizamos una técnica que se llama descomposición, que nos permite descomponer el problema en dos partes. La primera parte será los tres primeros ángulos, el uno, el dos, el tres, y el siguiente, el cero, el otro, el dos, y el siguiente, el tres, el cuatro, el cinco. Entonces, calculamos los tres primeros, tenemos los tres primeros calculados, podemos calcular los tres autodonos. En nuestro caso, en nuestro caso, es un pelín más complejo, porque tenemos una redundancia, tres enlaces en paralelo, y no podemos reclarlo de forma directa. Para calcular la cinemática de nuestro robot en particular, tenemos que definir nosotros cuál es el ángulo de la pierna con respecto al suelo. Sin ese ángulo, no podemos calcular. Ese ángulo es el tip, que es desde el segundo, desde la segunda duración hasta la punta del robot. Una vez que tenemos que definimos ese ángulo, lo definimos nosotros, en nuestro caso, son 175 grados, podemos, tenemos que descomponer el problema en orientación y posibilidad. Calculamos las tres primeras de una forma directa, utilizando la fórmula del dosero, y una vez que tenemos las tres primeras calculadas, simplemente, restando, tratamos el cuarto ángulo. Como digo, sin definir la posición de la pierna respecto al suelo, es imposible calcular la cinemática. Entonces, bueno, más o menos, para sonarizar esto, tenemos, este es el robot real, en esta parte, tenemos nuestro problema, tenemos que decir que tenemos que obtener la posición inicial de nuestra pierna, utilizamos la cinemática directa, para calcular donde vamos, utilizamos cinemática inversa, y es este es el esquema que utilizamos, y obtenemos una representación del robot. Veis que está, bueno, utilizando cinemática, como sería el robot representado, con los ángulos, que antes se hagan hecho, 0, 30, menos 45, menos 75 grados. Pero bueno, ya tenemos el robot representado por el robot camina, el robot unicamina. entonces nos hace falta una secuencia de pasos para que el robot camine, que nos va a decir, que piernas se mueven a qué tiempo, y cuando tenemos eso, eso calculado, pues el robot, el robot se, se va a mover. En, en, los animales se mueven, principalmente utilizando diferentes tipos de secuencias. Esta, la, la, la tipoide y la manja, la pedra de todas. Se mueven tres piernas en paralelo, la frontal, de un lado, la del medio, y la, y la posterior, del otro lado. Como hacía un triángulo, Entonces son, hay dos ondas, que determinan el movimiento del robot, que están 180 grados, en diferencia de fase. Que existe, este gráfico de aquí. Tenemos, tenemos dos ondas, cual lleva, que cada una de ellas, está 180 grados, en diferencia de fase. La siguiente se llama reptante. En este se mueven, las piernas del robot, de dos en dos. Se mueven primero, la superior, y la posterior, la doce en medio, y luego, la posterior, y la frontal. En este tipo, en este tipo de secuencias, tenemos tres ondas, como se puede ver aquí, que están, a 60 grados, de diferencia de fase. Y las piernas, las piernas, la cabeza, se mueven a 180 grados, de diferencia de fase. Y el tercer tipo de secuencias, y la mecánica, en este caso, en este caso, el robot, mueve cada pata, independientemente, empezando desde delante, de forma secuencial. Y tenemos seis ondas, involucradas en esta, y cada ondas, se encuentra 30 grados, de diferencia de fase. Es la más renta de todas. Estos tres tipos de secuencias, se utilizan los mismos animales, para correr, o para explorar, para andar más despacio, para huir de los de la fase. Son todos usados, en el reino animal. Entonces, con la cinemática, la cinemática del robot, es estándar, es fijas estática, nos da valores, para el robot, entre 0 y 1. Si nosotros queremos, aumentar o disminuir la velocidad, o aumentar y disminuir la frecuencia, en realidad, tenemos que hacernos números, fuera del cálculo de cinemática. Entonces, estos, por ejemplo, son algunos ejemplos, en este, en este, el robot va muy rápido, hemos incrementado la velocidad, reduciendo la frecuencia de muestreo, en las ondas, que hemos crecido anteriormente. En el caso de, de abajo, el robot va más despacio, incrementado la velocidad, la frecuencia de muestreo, hay más puntos, que el robot, que el que quiere, entonces, el robot va más despacio, pero es completamente independiente, del cálculo de la cinemática del robot. En el siguiente caso, modificamos la altura, a la que las piernas se mueven. Es más, las piernas de las piernas se levantan más. Y en el caso, en el caso de, de abajo, modificamos la distancia del paso. Aunque, se puede notar, en las piernas frontales, como van más para adelante, para caminar, abarcar más con el paso. Y bueno, luego se pueden hacer, y después son mucho más interesantes, como se puede hacer, que es rollo de sangre. Sale tampoco, pero no, el robot de sangre. Esto se consigue, modificando el orden, en cuanto a las, las piernas se mueven, y se suman todas a la vez, y hace que el robot se impulse y salte. Pero bueno, esto, es una, es una simulación, es un entorno limpio, todo funciona. el objetivo es robar, robar una en, en un orden, en un robot real. Como os mostraré, yo tengo un robot, y no se está muy buen logandría, si no se tomase un robot real. Entonces, esto es el robot real, o la cinemática, como el robot real caminaría. En este caso, el robot camina, camina despacio. No, no es importante, como de rápido camina el robot, sino, es importante, como el robot camina. En este caso, el robot camina despacio, y nunca hace falta, un retardo, en el envío de información, para el robot, sino, se pierde los datos. Y hay que, en general, no cambiar 24, 24 ángulos, para los, para los modos. Pero, funciona, funciona la situación, y funciona en el, en el robot real. En este caso, estamos utilizando la, la secuencia triple. Estamos moviendo, tres patas, simultáneamente. No hay, no hay ningún tipo de información, de los sensores, es simplemente, la cinemática del robot. En este caso, estamos, es esta parte, de la estructura, es la carga del movimiento del robot. Sin embargo, para que el robot, sea capaz de adaptarse al terreno, nos hace falta algo que sea dinámico, algo que podamos cambiar, algo que podamos modificar. Esas características, la cinemática, no nos la da. Modificamos la, la velocidad, la amplitud, y el periodo, fuera de la cinemática. Nos hace falta, modificarlo dentro, porque podamos, al llevar el comportamiento del robot. Entonces, añadimos, añadimos una, una capa más, que es, es un generador de patrones, un generador de secuencias, que nos va, que nos va a proporcionar, secuencias periódicas, para, para el robot. Entonces, antes de, antes de, explicar cómo funciona el oscilador, es importante saber, cómo el robot camina. Entonces, cuando el robot camina, se diferencian dos fases. Es, fase de reposo, es cuando la pierna del robot, está en el estado, haciendo por el suelo, y la fase de balacero, que es cuando la pierna, el robot se levanta, y, y avanza. Entonces, para que el, para que el robot, para que el robot camine, hace falta, hace falta, hace falta la combinación de, de ambas. Y, y la, cada una de las secuencias de, de, de paso, de, si de paso, se diferencia, se diferencia en la relación que hay, entre el tiempo que el robot pasa por la pierna arriba, y el tiempo que el robot está por la pierna en el suelo. Modificando esa, modificando esa relación, podemos obtener los diferentes tipos de secuencias. O sea, en este caso, tomando la primera, tomando la primera, la, la, la onda azul, como, como referencia, perdón, tomando la, la onda en roja como referencia, vemos, en este punto, la, la, el valor de la onda roja es cero. Se utiliza el reposo. La pata está en contacto con el suelo. Según, según avanzamos, eh, es fase de balacero. Se puede ver, en el gráfico de arriba, como al, al ir, para el, cuando, cuando la oscura para arriba, quiere decir que la pata del robot va hacia delante. Y en la gráfica de abajo, según vamos moviendo, vamos moviendo para adelante, la pierna del robot se va moviendo. O sea, ya describe, describe un árbol. Y la, la velocidad del, la velocidad del robot, como dije, lo que conseguimos va pegando, este, estas dos tipos, estos dos tipos de, estos dos tipos de, de función periódica. Entonces, bueno, como comenté antes, necesitamos algo dinámico, algo que podamos modificar, y, y llegamos, y no es, decidimos utilizar el oscilador, ojo. Pero, decidimos utilizar el oscilador, porque es robusto, eh, es, 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 es un oscilador, es un oscilador, es un oscilador, lo que usted, eh, aunque lo perturbemos mínimamente, sigue produciéndonos, la, 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 la solución periódica, y en este caso, la amplitud y la frecuencia, están dentro del oscilador. Mu, es, es la amplitud, y, y aquí tenemos la frecuencia. Entonces, eh, la frecuencia la dividimos en dos, la dividimos en frecuencia, en frecuencia de balanceo, y frecuencia de reposo, es decir, la dividimos en dos, porque existe así, así podemos modular, independientemente, el tiempo que el robot, que el robot tiene en la pierna de aire, el tiempo que el robot tiene en la pierna, eh, en el suelo. Y en este caso, bueno, modificando, modificando, eh, dentro del oscilador, dentro de la cocción del oscilador, la amplitud, y la frecuencia, obtenemos, obtenemos diferentes tipos de solución periódica. En el primer, en el primer gráfico, el gráfico de la misma de todos, es el oscilador, es completamente periódico, sin ningún tipo de perturbación, es la, la x, y la z del oscilador. En el segundo caso, cuando, cuando el tiempo llega, llega a diez, alteramos la, alteramos la frecuencia. O sea, la multiplicamos por tres. Pasado, ya ha llegado al, al segundo veinte, entonces, sería por la frecuencia, la que teníamos antes. En el tercer caso, jugamos también por la frecuencia, pero cambiamos, eh, cambiamos, o sea, hacemos distinta la frecuencia balanceo, y la frecuencia, de reposo. Entonces, no sé si se vea la bien, pero bueno, la velocidad a la que la onda sube, es distinta la velocidad a la que la onda baja. Se puede ver que sube mucho más rápido, y baja mucho más, es, es menos contigo de la forma la que baja. En el cuarto caso, controlamos la amplitud, aumentamos la amplitud. Entonces, luego vemos, como el oscilador sigue su solución periódica, modificamos la amplitud, y eso produce un cambio en la onda. Y en el cuarto, en el cuarto caso, que es muy interesante, reducimos la amplitud a cero, con lo cual paramos el oscilador. Eso que aplicado al robot, quiere decir que el robot se pararía. Entonces, en nuestro caso, tenemos, tenemos seis, seis piernas, seis osciladores, y el robot solamente se va a mover, si, solo si, los osciladores están sincronizados. Como comenté antes, en la secuencia de fases trípode, tenemos dos ondas, con 180 grados de diferencia entre cada una de ellas, que es lo que estamos representando aquí. Tenemos cero grados, y aquí 80 grados de diferente de fase. Entonces, necesitamos modificar nuestra ecuación inicial del oscilador, para ser capaz de conectar todos los osciladores, y que produzcan una frecuencia periódica, y sincronizada. Entonces, añadimos el sumático al final, que nos dice, básicamente, que dos osciladores están, que dos osciladores intervienen, cómo se relacionan, y la fuerza de, la fuerza de oscilación. En nuestro caso, la variable K, si están en fase, es igual a uno, si están en diferente de fase, si no están en otra fase, es menos uno. Aplicando esto, con seis osciladores, con esta ecuación, ese tipo de unión, obtenemos la X y la Y, todos ellos en fase. Y todos ellos fueron sintronizados, a cero y a 180. No sé si soy alguien, pero se pueden distinguir, diferentes tipos de I, de diferentes tipos de soluciones, y cada una de ellas, corresponde a un oscilador, a un oscilador distinto, seis en total, que corresponde a cada una de las patas del río. Pero oscilador. Entonces, ya tenemos una solución periódica, estable, somos capaces de modificar la frecuencia, somos capaces de modificar el periodo, aunque la perturbemos, sigue estable. Entonces, ahora tenemos que ser capaces de conectar la cinemática del robot con el oscilador. Entonces, tenemos que ya tener una serie de... Ahora tenemos que subir ciertas cosas. La primera, que la X, la X, el oscilador, controla el desplazamiento horizontal del robot. Y la Z controla el desplazamiento, perdón, la X controla el desplazamiento vertical, lo que el robot avanza. Y la Z controla el desplazamiento horizontal del robot. El movimiento de la pierna. Cuanto alto va la pierna. Y luego, tenemos que asumir que durante la fase de reposo, la altura de la pierna es cero. Con ello, conseguimos que cuando el oscilador es menor que cero, cuando la... cuando la... cuando la... cuando la... cuando la X del oscilador está retrocediendo, estamos en reposo, por lo cual es cero. Luego, tenemos que subir que el robot se mueve en línea recta. Y que los cambios de dirección son provocados por cambios en la frecuencia y cambios en la amplitud. Si tenemos la... si tenemos el robot, cambiamos la... cambiamos la amplitud. En... en tres de las piernas, el robot se va a mover... se va a mover a... 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 a un lado. Si cambiamos la frecuencia, eh... lo mismo. Si combinamos... si combinamos... si combinamos los dos, podemos tener movimientos en curvas. Y entonces, asumiendo todo esto, nos permite llegar... nos permite llegar a este... a este... a este... a este... a este... Entonces, ahora sí, si queremos... si queremos... si queremos... conectar el oscilador... con el... con el... con la cinemática, tenemos que anguestrear... tenemos que mapear... el... el oscilador. Entonces, mapeando el oscilador... a una frecuencia de cimedios... o sea, mapeamos... al principio... arriba, cuando la pierna está... a lo alto... al balo más alto... y cuando... y cuando baja... a... cuando es cero. Bueno... siguiendo eso... desarrollamos... 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 este tipo... este... este... circulador... más robusto que el anterior... y aplicamos los... los osciladores... la misma forma que... que comenté antes... entonces... se puede ver que... el... que el... que el... que el robot... que el robot... que el robot... entonces... lo que estamos... lo que estamos... eh... más o menos... pro... eh... dando a la... a la cinemática... es la posición... donde tiene que ir. Dada la posición... calcula los ángulos... y los aplica a... a cada uno... de los módulos del robot... y consigue el... movimiento de salud. Es un movimiento periódico... donde... donde la... donde la... la pierna del robot... inicialmente está... reposo... hace balanceo... reposo... balanceo... reposo... entonces... al estar... cinco grados... en diferencia de fase... mientras... las tres piernas... eh... hace... hace... en el movimiento... y las dos tres piernas... hace el movimiento contrario... lo que provoca... que el robot... se mueva hacia delante... entonces... eh... lo mismo... lo... lo aplicamos al robot real... para ver si funcionaba... y bueno... el robot real... también... también funciona... he de decir que en este caso... el robot... no hay cables en el robot... eh... hay una... hay una antena... una antena bluetooth... totalmente autónomo... y... y no tiene ningún tipo de cable... el cable que se ve... en la fuente de alimentación... porque con todos los sensores... eh... no es rentable... tener una batería... para hacer pruebas... entonces... el robot camina... no importa la velocidad... de la que vaya... pero tiene tres... se mueve... tres... eh... tres piernas... simultáneamente... haciendo el... el... la secuencia de pasos... se mueve... la secuencia... ah... no... las... las... no... ¡hí... ah... Entonces, en este caso, en el caso anterior, todos estaban sincronizados, todos los observadores tenían frecuencia 2 y amplitud 1, y al estar todos sincronizados, el robot era capaz de moverse hacia adelante. En este caso, no hay sincronización, los observadores no están unidos, y bueno, esto es lo que provoca. El robot se mueve, pero el robot no es capaz de caminar. No hay un boleto sincronizado como había antes. Gracias por ver el video. En todas las simulaciones para los giradores hemos utilizado el asunto de pasos trípode porque es la menos adaptable. Es la más robusta y, a su vez, es la menos adaptable. Si queremos probar que nuestro modelo es adaptable, lo lógico para nosotros es intentar adaptar lo menos adaptable. Ya tenemos esta parte de secundaria. Esta parte genera frecuencias periódicas. La X y la Z la introducimos en la cinemática del robot que nos da los ángulos para cada uno de los motores. Y lo aplicamos al robot, que es robotador. Entonces, la última capa es la estructura vivo, que toma información del medio ambiente del robot y modifica la amplitud, la frecuencia de balanceo, la frecuencia de reposo y luego determina cómo de fuerte es la conexión de los osciladores. Entonces, las notas de esta capa, hemos utilizado dos notas inspiradas, porque determinan cómo los componentes celulares interactúan y encapsulan los comportamientos celulares. Estos comportamientos celulares son los que permiten a la célula sobrevivir, permiten a la célula tomar nutrientes, permiten a la célula moverse, cambiar de forma, y tiene relaciones muy complejas entre cada uno de los elementos. Dentro de una célula, distribuimos tres tipos de estructuras. Estructuras a nivel genético, donde cada cómodo de genes interactúa para cambiar el comportamiento celular. A nivel metabólico, donde las diferentes proteínas de las células interactúan entre ellas, reaccionan entre ellas y provocan un cambio en la alimentación celular, por ejemplo, en cómodos células y en otras células. Y tenemos luego las células comunicativas, que permiten comunicar. las células con el exterior. Y son relaciones eczemáticas. Básicamente, permiten, como efectivo, la probación del exterior y la mente dentro de la célula. Y son muy interesantes, porque permiten adaptabilidad. Las células se adaptan a lo que nos reciben. Y luego son estructuras robustas, porque permiten que las células sobrevivan y son optimizables. Porque optimizan cómo la célula se comporta, cómo la célula actúa y optimizan los recursos de la célula para sobrevivir. Nosotros estamos mínimamente interesados en las células comunicativas, que son las que permiten comunicar la célula con su exterior. Entonces, este diagrama de aquí es un modelo básico de uno de estos tipos de estructuras. Entonces, básicamente, la estructura comienza cuando la célula recibe un impulso, pues una hormona, una proteína, otra enzima o simplemente otra célula. Entonces, cuando recibe eso, es recibido como receptor en la membrana de la célula, que produce el estímulo dentro de la célula. Entonces, llega a otro tipo de enzima que se llama efecto, que la divide en pequeñas proteínas dentro de la célula. Entonces, las enzimas toman esas proteínas y, a través de diferentes relaciones enzimas enzimáticas, van moviendo, van transportando ese estímulo a la línea de la célula, que llega hasta dos genes. Entonces, ayudar a los genes, cambia o altera cómo la célula actúa, lo que provoca un nuevo comportamiento, un comportamiento emergente. Y ese tipo de comportamiento, como dije antes, puede ser que la célula se mueva, que la célula responda hasta al dolor, que la célula se alimente, o simplemente que la célula no haga nada. Entonces, estos, a nivel convencional, son muy importantes, porque cada uno, todo el proceso en sí, es una unidad, puede ser vista como una unidad de reintestesamiento. Proceso de información de las células de la célula, en orden de tener un comportamiento celular que es emergente, que es totalmente nuevo para la célula. Y exactamente nuevo para la célula, se puede modificar, hay muchos elementos, hay muchos elementos que pueden participar, o sea, muchas células que pueden participar en las relaciones, no participan todas, son muy localizadas, todo depende del tipo de estímulo que se reciba. Sin embargo, una célula recibe múltiples estímulos simultáneamente, lo que obliga a la célula a trabajar independientemente en cada uno de ellos. Entonces, recibe dos estímulos, los procesa estando dentro de la célula, y hay dos cadenas independientes de procesados que transmiten ese estímulo hacia el núcleo de la célula. Pero lo que pasa, que esas dos cadenas se interactúan entre ellas, interactúan por medio de crosto. Intercambian información, reaccionan las etapas activas de dos procesos independientes e interactúan entre ellas. Lo que digo a la célula son respuestas colectivas ante varios estímulos. Y lo que hace, lo que también provoca es que se den una respuesta coordinada. Recibe dos estímulos, sobre los dos son importantes, reacciona a los dos de la misma manera. Y esto es bastante importante porque en vez de tener una sola cadena de pensamiento, tenemos grandes partes de la célula trabajando en paralelo para obtener el mismo resultado. Esto es un mecanismo de amplificación. Se modifican los genes de la célula de una forma mayor para obtener una respuesta mayor. Por lo que se rompe la estructura lineal del procesamiento que tenemos. Y esto es un elemento muy importante. Entonces, ¿cómo aplicamos el robot? Entonces, nosotros creamos una red de enzimas. En nuestro caso tenemos tres entradas. O sea, esta es la función que nosotros tenemos de las estructuras celulares. En inglés, es el capital artificial signaling network. Entonces, esta es la función exacta de ellas. Tenemos una red de enzimas. Y cada enzimas tiene una función que dice cómo dos enzimas interactúan entre sí, una serie de productos y una serie de sustratos. Los sustratos son los que reciben de otras células y los productos en lo que producen. Entonces, en cada generación, cuando aceptamos una red, cada una de las enzimas reciben una serie de sustratos, utiliza la función del regulatorio que tiene y genera unos productos. Y esos productos es el valor de la enzima en cada momento de interacción. En nuestro caso, como tenemos más de un elemento de enzimas, las encapsulamos en algo que llamamos sigla de inverno. Cada red es un conjunto de enzimas que tiene una función, productos y sustratos, y la función dice cómo interactúan las células enzimas en función. Las flechas con las flechas conjuntas indican las conexiones de cross-talk entre cada una de las redes. En nuestro caso, solo permitimos cross-talk entre redes que son vecinas, que están próximas a través de sí. Nosotros utilizamos valores continuos, lugares de los iondos, esto nos da una mayor capacidad de expresión. Y optimizamos nuestra red utilizando álbum de intercambios. En el caso del robot, como queremos modular para la pieza independientemente, tenemos seis series redes que tienen cuatro entradas y tres salinas. Y se veían que cada una de las conexiones entre las piernas, entre las piernas, son conexiones de cross-talk. Y en nuestro caso estamos solicitando una conexión entre cross-talk entre 0,5. O sea, cada una de las enzimas tiene la probabilidad de interactuar con la vecina. Entonces, con las flechas tenemos cuatro entradas, que son los tres sensores ultrasonido. No, perdón, tres sensores sin par rojo, que están al lado del robot. En este caso tenemos los del lado derecho y en este caso los del lado izquierdo. Y tenemos también el sensor de contacto. Que nos va a dar, en nuestro caso uno lo utilizamos como presión, que utilizamos como contacto. Que nos va a dar 0,1 según la pierna, este contacto con el suelo o no. Y tenemos tres salidas que modifican la amplitud, la frecuencia de balanceo y la frecuencia de reposo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es probamos el contacto del exterior por medio de los sensores. La introducimos en la red. La red itera por un número de tiempo, que también es aleatorio. Y obtenemos un parámetro de oscilación. Esos parámetros de oscilación los introducimos en el generador de patrones. Entonces, modifican la onda periódica del generador de patrones, que a su vez nos da una X y una Z. Lo metemos en la cinemática del robot y nos da los ángulos del robot. Entonces, bueno, nosotros volvemos una estructura descentralizada. Cada pierna del robot tiene su propia red, que es responsable de modular la señal de cada una de esa propia pierna. Entonces, es independiente de las demás. La dependencia está en este parámetro de aquí, en K, que nos dicen cómo de fuerte es la relación entre dos piernas que estén conectadas entre sí. Entonces, la red, es decir, los parámetros de los sensores, modifica el oscilador dada la frecución de amplitud. Lo genera una red sincronizada y periódica, en función de la unión entre los osciladores. Y nos da los diferentes ángulos del robot utilizando el modelo de animación que antes os hemos tenido. Entonces, bueno, utilizamos los modelos genéricos para optimizarlo y estos son unos ejemplos de individuos que no están optimizados. En este caso, el robot no es capaz de adaptarse, no sabe adaptarse, se reprende a un terreno que no es plano, aunque la señal de los osciladores es periódica, no está sincronizada y el robot se cae. En este caso, es lo mismo. El robot de los osciladores está sutilizado, no se ha adaptado y lo que aquí observamos es que la forma en que el robot camina no es estable. Cuando nosotros estamos evolucionando al robot, penalizamos ese tipo de comportamiento. En este caso, se puede observar que durante ciertos periodos de tiempo no hay tres piernas en cuanto estén con el suelo, simultáneamente. Entonces, ese tipo de comportamiento no están penalizados en la opinión del robot. Y en el siguiente caso, luego no sale a caminar, no aprende a recorrer todavía. O sea, se mueve, están sincronizados, pero los valores de los osciladores son completamente anteriores, no están optimizados, pues el robot no camina. Hemos utilizado el robot genético, hemos optimizado el robot. No tengo un vídeo de este, del robot de los dos milímetros, os dais seis imágenes, son tomadas cada cien milisegundos. Es la misma red que os mostré antes, después del nuevo modelo evolutivo. Y bueno, obtenemos un comportamiento completamente estable, que es adaptativo. Como se puede ver, al principio el robot no está en contacto, no está en contacto con el terreno, o sea, cómo va avanzando en la simulación. El robot está en contacto, pero en ninguno de los casos tenemos ni tres piernas en el aire, ni más piernas en el aire. El robot sabe caminar y el robot luego se cae cuando no da vueltanetas. Entonces, aunque es un poco difícil de ver, en este caso se puede ver que las señales que genera la red son periódicas, pero cambian. Hay una diferencia entre las redes, en la señal que hay entre las piernas. La línea azul representa cuando el robot está en contacto con el terreno. Entonces, de antes o después, principalmente, en clase 3 y el 3, se puede venir un cambio en la amplitud y la frecuencia de los celadores. En este caso nos dice cómo cuando el robot se mueve, pero en este caso nos dice cómo levantar hasta la pierna. Entonces, aquí se puede entender más claro en R1, que ha sido la diferencia entre la secuencia anterior y la secuencia posterior. Y lo mismo ocurre en R3. Es algo que hay un cambio en la amplitud del oscilador. Entonces, lo que hemos conseguido es transformar la información de los sensores, ya hemos sido capaces de modularla, en la amplitud de cada una de las piernas del robot. Todo ello combinado entre sí nos genera un movimiento adaptativo que nos permite avanzar según una superficie que no es plana, de una manera constante y recta. Y bueno, para acabar con la presentación, les voy a enseñaros un vídeo de ese mismo... Es el del simulador, hemos ampliado un poco la física, hemos aumentado la fuerza con la que el robot se levanta. Y bueno, esto es lo que tenemos. En este caso, no hay ningún tipo de control, simplemente hemos implementado la fuerza de cada una de las motores del robot. Y muchas gracias a todos por la atención. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. La parte de bioinspiración, ¿de dónde os llega esa información de, por ejemplo, los animales se mueven así, los movimientos óptimos son estos, ¿hasta qué punto os, no sé, desde afuera, os, no sé, si gente de vuestro equipo o gente de fuera o que no tienes que mirar tus libros especiales sobre eso? No, ha habido estudios, es muy cruel, pero ha habido estudios con insectos, entonces se graban los insectos y se ve cómo caminan, entonces para probar cómo las de la forma óptima, hay estudios que lo que hacen es cargar compadro a las demás, entonces la gana la gana y observa cómo el animal se comporta, le ponen los animales atrás y observan cómo el animal se comporta, entonces esto está estudiando matemáticamente y está estudiando que los animales, dependiendo de cuál acta utiliza un tipo de secuencia distinta, y dependiendo de cuántas matas tenga disponible utilizando un tipo de secuencia distinta. Entonces, si el animal está huyendo, quiere correr rápido y la forma más rápida de correr es utilizando tres, para ver, sin igual que tenga seis, ocho, diez o dieciséis en palas, las mueven ante alas, que es lo que lo muevan más rápido. Si el, por ejemplo, las arañas, en estado normal, mueven una de cada vez, se van moviendo o una de cada vez, por ejemplo, los pies, van moviendo una pata, cada vez que se huyendo se huyendo muy lento. En el otro tipo de situaciones, igual mueven dos a la vez, eso cambia, depende de cómo el animal lo necesite, y eso está estudiado matemáticamente y está huyendo matemáticamente. Ese, pues se puede, se puede, se puede acceder a libros, que no hace falta, no hace falta que nosotros lo, lo, lo establezcamos así, eso ya está, ya está, ya está hecho. Y luego, en la parte de la célula, la segunda parte que explicaste de eso, de recibir información del, del medio, eh, vale, está estudiado, sí, pero, eh, ¿cómo de importante es, por ejemplo, la retroalimentación entre una red y otra red, el crost, o no lo llamamos? Sí, el crostop, es bastante importante, es, es una nueva dimestigación, no hay, no hay mucha, no hay mucha hecha en este, en este área, eh, es bastante importante porque si cuanto, cuanto más, se hay crostop, o sea, no es más robusto, la solución es mucho más robusto, la solución es más óptima y más robusta, la solución es idéntica, o sea, si yo quito el crostop y con las células individuales, sin ningún tipo de conexión, no hay, me, 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 me refiero en la solución, que puedo, que puede ser óptima o no óptima, no, es algo que en este caso no lo he, no lo he probado. Si utilizo, se utiliza crostop, si, eh, incremento rango de crostop, lo que está provocando es que haya un intercambio, un intercambio de información mayor, al, al haber un intercambio de información mayor, la relación que hay entre dos, entre dos redes, dos funcionadores, es mucho mayor, con lo cual, eh, la unión es mayor, perdura más verde que la unión, es más, es más fuerte, es más, es más sintonizada, e incrementa la robustez del, del, de la estructura, de la organización, eso lo he, a ver, lo he, en, en experimentos anteriores, eh, a ver, en este caso, a ver, así, en este caso lo he, es un asado que es que se edificó anteriormente para probar si, si funcionaba o no funcionaba, lo he probado sin red y con red, entonces el objetivo en este caso, de ver, el objetivo es, porque esto es un, este es un mapa, ya tenemos, es un mapa que predice el prima, y el objetivo es, de, 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 de una punta a otra, y se ha, pero lo he probado, con, 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 con cross-talk es sin cross-talk, con los dos, a ver que es más robusto. Entonces, en el, en el, en el caso de sin, en el que, en el que, en el que, en el que, en el que sublimimos el cross-talk, las redes están individuales, no hay ningún tipo de conversión entre ellas, en el, en el, en el, en el, cuando, en el que sublimimos el cross-talk, las redes están individuales, no hay ningún tipo de conversión entre ellas, en este caso, la solución, la solución, la solución que, la solución que, la solución que, la solución que tenemos, es mucho más robusta, se acerca, pero la solución que tenemos, es mucho más en equilibrio, en el que, en el que se, antes de volver a la, si lo tenemos en el, si lo, si lo, si lo hacemos sin redes, aunque sin comunicación, tenemos la misma solución, pero no es de usted. O sea, va y viene, va y no es sólido. Por lo que tenemos que garantizar la solidez de nuestra solución. O sea, que está probado que es beneficioso en los otros problemas que hemos resuelto con la doctora de la misma red. Si aumentamos, también es cierto que si aumentamos el nivel de costes a ciertos niveles, por ejemplo, ponemos cross total, añadimos ruido. O sea, es ruido, que no es beneficioso. Entonces, no sabemos exactamente qué nivel de cross talk es necesario. Nosotros estamos jugando con 0,5 de momento. Es un factor que vamos a evolucionar también, que vamos a ver qué es, si es más beneficioso tener más o menos, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que tanto nosotros como los dos estudios que se han realizado con cross talk, mucho cross talk no es beneficioso. Un cross talk normal, bajo normal, favorece la casualidad de la solución. Me quería preguntar, entiendo que tanto las redes neuronales como los osciladores se implementan sordos. Sí. ¿Qué capacidad de procesos se necesitan? O sea, que procesar o no. En este caso, para los osciladores, estamos utilizando una derivada de cuarto grado, de cuarto orden, y la estamos integrando cada 0,01 segundos. Y es suficiente para tener la solución. O sea, un procesador normal, uno de los ordenadores normales de sobremesa, no es suficientemente válido para, para, para el que lo estamos haciendo en Java, con lo cual no es tan preciso como puede otro software, otro software como fuese matemática o matemática, o matlab, o algo así, o matemática. Y, y bueno, no hay ningún problema. El problema, el problema que hemos encontrado es, es, no están tanto en nuestra parte de software, está más en la parte del robot. Que el, el robot está programado en basic, en basic de bajo nivel, no, en el micro procesador no tiene, no tiene, no tiene buffer. Entonces, tenemos que controlar el tiempo, el tiempo entre dos, entre dos envíos. Si el tiempo, si el tiempo es menos de 140 milisegundos, no es por nuestra culpa, si la culpa del, del, del controlador, se pierde la información. Entonces, en uno, en uno, no hay ningún motivo para, 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 para resolver, para resolver los asesinadores, ni para resolver la, ni para nada, ni para nada. Iterar sobre las, sobre la red. ¿Qué es lo que se hace? ¿En el propio robot o en un ordenador que se envía las soluciones por bluetooth? No, se envía las soluciones por bluetooth. El, el, cuando, 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 ¿Qué rato de autonomía, entonces, tiene el, ¿Cómo? ¿Qué rato de autonomía de computación tiene? El robot, el robot, simplemente, lo único que está el robot es para recibir la información que se la envía. La recibe y la aplica a los, la, a los, a los motores. O coge la información de los asesores y los envía al, al, al ordenador. No hay ningún tipo de procesamiento en el robot. Ninguno. Lo que hacemos cuando tenemos los ángulos, sabemos la equivalencia entre, entre los ángulos y los puntos del, de los, de los, de los motores, lo convertimos, y los enviamos. Entonces, para, incluso para, 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 para reducir el tiempo del tiempo del tiempo del tiempo del tiempo, lo que hacemos es, eh, dividirlo entre 10. Porque, eh, nosotros nosotros podemos enviar valles. Y valles no ha de ser dado dos datos tipo de fin, entonces nos podemos enviar, mil vicos o dos mil, entonces lo dividimos entre 10, y los enviamos. Y cuando estamos en el robot, aunque perdamos precisión, lo multiplicamos de nuevo por 10, y ese, ese valor lo ponemos en el, en el robot, sin ningún tipo de procesamiento. ¿Pero si no hay alguna pregunta más? Gracias de nuevo.